¡Tenemos nuevo ganador y su nombre es... ¡Éric Sandoval! ¡Éric Sandoval es el nuevo ganador de la Academia 2011! ¡Lo logró! ¡Éric Sandoval se convirtió en el número uno de la Academia 2011 después de más de tres meses de encierro y de fuertes emociones, como haber estado sentenciado en varias ocasiones. Emociones que no terminan aquí, pues además del medio millón de pesos, Azteca Music le grabará su primer disco. Pero no solo el ganador vivió gran júbilo este último capítulo que iluminó el cielo chapaneco, los académicos también disfrutaron cada momento de esta noche, que tuvo grandes invitados como la Toya Jackson, Marta Sánchez y por supuesto Julio Preciado, que puso a bailar a todo el estadio Víctor Manuel Reina con la maestría que solo el Mazatleco tiene. Soy de Melo Sinaloa, donde se rompen las olas, me gusta una calde sola y que no tenga marido, para estar comprometido cuando resulte la bola. Pero no todo fue algarabía, los momentos más intensos traspasaron el televisor, como cuando anunciaron la salida de Hanser y Janilén, así como el adiós de Cecilia, quien dejó libre la contienda a Carmen con un digno tercer lugar. El consuelo tampoco llegó para Emanuel, que entre lágrimas se despidió tras un gran desempeño. Ojalá que me vayan en sus casas dando conciertos y ojalá Dios que me tenga tu trabajo allá afuera y muchas gracias por votar. Te han acompañado, recibe ese abrazo que tanto extrañas, de papá, de mamá. Los fuertes latidos estremecieron a los miles de asistentes, a los que Marta Sánchez y Samuel amenizaron a corazón abierto. La elegancia de Ingrid Coronado y carisma de Rafa Araneda hicieron una noche inolvidable en la que grandes invitados como Edith González, Frank Meric, Sergio Basáñez, Mauricio Islas, Rosana Nájera, entre otros, fueron testigos del talento de estos académicos que alcanzaron la cima para muchos jóvenes, anhelada. Enhorabuena, Erick Sandoval. Así es, enhorabuena y estamos muy contentos aquí en el foro porque está con nosotros Erick. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Muchas felicidades, Erick! Gracias, muchas gracias. Bueno, lo hemos visto crecer de alguna manera desde niño, este chamaco, ¿no? Pero contento, además, una lucha constante, ¿no? La historia de la Cenicienta, cuatro veces casting para entrar, once sentencias, tres veces, once sentencias durante esta edición y la ganas. Sí, este, algo increíble, como dices tú, tres veces hice el casting, dejé pasar como tres años, ya no lo quise volver a hacer, ya me daba miedo hacerlo porque decía, no voy a quedar y voy a ser el oso. Y ya estando dentro de la academia, once sentencias, tres veces duelo a muerte y cuando llegué a la final yo me conformaba con estar ahí pisando ese escenario. O sea, para ti dijiste, ya gane. Exacto. Estamos viendo el momento cumbre donde vemos a Yair, a tu mamá, a mi querido Raúl. Pero tu hermano siempre estaba en todos los conciertos. Sí, sí, sí. No en todos porque en algunos, gracias a Dios, tenía trabajo, pero en los que no estaba trabajando, pues sí fue a verme. ¿Tu fan número uno ya? Sí, él y mi mamá, yo creo. Claro, y el Yair también, ¿eh? El Yair estaba puesto ahí. Ah, sí, ayer, ayer me abrazó más fuerte que mi hermano, yo creo, y me decía, así era, así era. Era una competencia difícil vocalmente hablando porque había muy buenas voces, ¿no? No, 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 no. Pero a fin de cuentas yo creo que el público es el que decide con su voto y eso fue lo que sucedió, ¿no? Sí, a mí sí me sorprendió mucho, de hecho me preguntaron ahí un poquito antes, ¿qué pasaría si ganara Pablo? Yo dije, creo que él se lo ha ganado, bien merecido se lo ha ganado más que yo, es cierto, o sea, hay gente que ha sido mucho más constante que yo durante todo el proceso que fue la academia. Como un Hanser, un Pablo, un Ronald, sí, también, Carmen, pero pues gracias a la gente que votó, gracias a la gente que votó por mí, que pues me hizo ganar, aunque yo no fui el mejor cantante, ni el mejor bailarín, pero más querido. Eso ya fue el camino recorrido. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuánto ganaste? Trabajar. Trabajar. Sí, sí. Gané, yo tenía como 130 mil pesos porque como todos me ganaron, me quedé sin dinero. Este, y hubo un premio a la hora de la hora que fue de medio millón. Pero en total, era más de 130, al final ya eran como 200 y cacho, ¿no? ¿21010, no? Ahí hay unas cositas de cuentas que después tenemos que arreglar. A vos, ahí lo pasas. Pero cuéntanos. Pero ayer, mi cheque decía 630, 639, algo así. Muy bien. Muy bien. Oye, y además es una. Y el disco, para carnitas asada. No, y también para una taquería, vi que una. Ah, sí. Ah, me dieron la franquicia, sí, una taquería. Ahí nos lo podemos platicar. Están invitados todos a comer, cuando quieran. Yo quiero entrar. Gratis para ustedes porque son de ventanilla. Yo quiero entrarle, pero al negocio. También. Ay, ya, no sé. A ver, Erick, entonces, ¿vas a grabar un disco? ¿Qué va a pasar? De hecho, me acaban de decir que el miércoles tengo junta para checar lo del disco y creo que algo de trabajo, gracias a Dios, que parece que va a haber gira con esta generación. Y el miércoles en la mañana vamos a estar checando eso y ya les estaré dando noticias. ¿Qué género el disco? Parece que va a ser grupero, lo que a mí me gusta. Difícil, porque vas a tener competencia con tu hermano. No, porque es ranchero, mi Raúl, ¿no? Más o menos, allá no es lo mismo, pero esa es la idea. El miércoles vamos a platicar y van a poner algo sobre la masa de que sea una mezcla de lo que he estado haciendo en la academia, que he cantado a unas norteñas y luego uno es de Luis Miguel. Entonces, quieran hacer como una mezcla en eso. Está bueno. Muchas felicidades, vamos a estar muy pendientes de tu carrera y mañana van a estar aquí con nosotros Janilén y Carmen, que no pudieron llegar porque vienen bajándose del avión, igual que tú, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Muchas felicidades. Y gracias a ustedes en sus casas, nos vemos mañana aquí en Ventaneando con más. Gracias. Disculpe a usted y a las personas. Vénse en Azteca. Gracias. Oye, no, oye, muy bien, muy bien.